Bueno, pero si esta inflamado, ¿qué has tomado para eso? Nada Yo pensé que el otro día eso ya Atención ¿Cuántos días lleva? ¿El antibiótico mejor? ¿Cómo para estar seguros de que no haya aumentar de tamaño y nada de eso? Ni a salir un ser de ahí No, de pronto con el antibiótico Con el que hay aquí suficiente Con el antibiótico hasta de pronto puede drenar esa luz, pero ahorita está muy allí, está muy enconado Entonces ¿Por qué fue una alergia desde ayer? No, estoy consulta médica ¿Solamente en la naros? No, también en el tronco En la savia También Pero ya no es tanto O sea, ya no me está picando casi ni nada Ayer estaba muy Pero ese es el calor Sí, ese es el calor Pero si se alcanza a ver en cámara Es que yo lo veo todo Haciendo ahí arreal ¡Wow! Pero en cámara no sé si se mueve No te pica ni nada Hoy no Ayer sí me estaba picando mucho Y te has cambiado Mucho raro, ¿no? Nada Venirme para Jali Cambio de clima De pronto Que el agua Eh Es delicado Eh Es delicado Es delicado Es delicado Gracias.